Dime, dime la verdad En la música del rey de Roland Dime la verdad, valiente Ahora dice Un, dos, tres Ritmo, ritmo Yo no sé por qué será Que tú a mi amor ya no lo quieres Yo no sé por qué será Que tú a mi amor ya no lo quieres Mejor dime la verdad Dime si es que a otro amor prefieres Mejor dime la verdad Dime si es que a otro amor prefieres No me trates de engañar Ya no sé entonces a nadie lo quieres No me trates de engañar Ya no sé entonces a nadie lo quieres Mejor dime la verdad Dime si es que a otro amor prefieres Mejor dime la verdad Dime si es que a otro amor prefieres ¡Ey! ¡Ándale! Dime la verdad ¡Ay, chiquita! ¡Sí! ¡Sí! Yo no sé por qué será Ya no sé entonces a nadie lo quieres Mejor dime la verdad Mejor dime la verdad Dime si es que a otro amor prefieres No me llegues con querer No me llegues con cariño Porque tú no sabes bien Que yo te quise desde niño Porque tú no sabes bien Que yo te quise desde niño ¡Sí! ¡Ay, chiquita! Y como siempre damos chiquita a nuestros caballeros ¡Ahí está! ¡Serestino! ¡Felizino! ¡Oiga! ¡Oiga el saborcito! Mejor dime la verdad Ánimo rey Allá por Arcosito Ánimo huicho Ándale rodo, allá por la ventilla Ándale rodo, allá por la ventilla Dime la verdad, dime si Dime si, bueno De otro amor prefieres Si señor, como de que no eres Último set musical En vivo desde San Luciano